Querido, querido, Scorpio, llegó tu momento, me encanta, me fascina poder estar contigo y esta semana estamos trabajando con la energía de El Poder de los Arcángeles. Mientras llegamos a preparar tu mensaje, me presento, soy Betty Villalba, fundadora de Mystical Academy y la creadora de Elka, el programa que te convierte en experta lectora en cartas angelicales. Es fantástico saber que tú tienes el poder de hacer que ese hobby que son el oráculo y el tarot angelical se haga realidad en una conversión a que seas una pro, una profesional en el mundo del oráculo. Y las cartas de tarot angelical. ¿Te gustaría? Bueno, pues acá te voy a dejar toda la información debajo de este video. ¿Y qué crees? Ahora bien, vamos a tu mensaje y llega el Arcángel Gabriel. El Arcángel Gabriel viene a decirte el siguiente mensaje. Es momento de actuar. Gran pasión por una causa. Ser instintivamente, perdón, saber instintivamente qué hacer, ¿ok? El Arcángel Gabriel viene en este momento como una ráfaga, como un caballo, así, en este caballo, súper veloz para decirte que ya no pienses y repienses y repienses, ¿sí? Tú intuitivamente sabes lo que tienes que hacer, pero como que dudas, no estás segura, no estás seguro, el Arcángel Gabriel te dice, vamos, que ya te estoy abriendo el camino para que esto se haga realidad. Necesitamos accionar, ¿ok? Así es que, sin más ni más, pon la acción y manos a la obra, como dice Betty Villalba. Si es que este mensaje te hizo clic, déjame en comentarios, yo te leo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.